Espera, espera, nos falta la promoción del vídeo. Para este vídeo tenemos una promoción en Dainese. La espaldera Pro Speed, que es la espaldera larga, os la dejamos en un precio muy especial de 112 euros. Os dejamos el enlace aquí en la descripción del vídeo. Seguidnos, que nos siguen.